¿Qué tal amigos? Amigo Juan Tatia desde Cosmos mostrándoles un trabajo más de un cliente satisfecho que vino y nos compró estos estribos eléctricos para camioneta de cuatro puertas muy bonitos te recomiendo que te los regales, te van a gustar, llámanos el número está en la pantalla y no se te olvide financiamiento disponible, por favor ven aquí conmigo y yo te voy a dar el mejor precio de Phoenix Arizona, aquí te espero, gracias